Ya es hora de darnos una tregua, no más violencia. La violencia, venga de donde venga, es condenable. Protestemos pacíficamente, sentémonos a escucharnos, a dialogar, a entendernos, a negociar, a solucionar problemas, pero sin bloqueos. Bloqueos que están generando desempleo, pobreza, hambre y están poniendo en riesgo la salud de muchos colombianos.